Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Gente de Escuela Fuerta, aquí estamos con un capítulo más de viajes de mobile y bueno hoy vamos a ver el Musa o la Musa como queréis llamarlo y bueno comparándolo con un poquito por encima con la MyOne me gustan los dos, si os digo la verdad, son un estilo muy parecido y me gustan los dos y ya es cuestión de que el que quiera uno quiera otro que lo pruebe y eso, pero bueno ya haré un vídeo comparando los dos quiases antes de de hacer la ascensión o el despertar y así veis, quiero más o menos subirlos al mismo nivel, tener el equipo bien ahí más o menos guay y de ahí compararlos o que tenga más o menos el equipo igual, si todos tienen los mismos accesorios, tienen la misma armadura, pues bueno, más o menos se comparan. En fin, empezamos. Nivel 43, casi 44, ahí lo tenéis. Tienen ahora mismo 3.422 de PC que está repartido en 1.680 y 1.742. El primero PA y el segundo PD. Luego, bueno, el PC que más le aporta al personaje es Arquean. Valente embrema, espíritu oscuro, piedra de equilibrio, habilidad continua, etc, etc, como podéis ver. De ahí sacaron 2.361. El personaje en sí tiene ahora mismo, como no lo tengo mejorado, no tiene nada así especial, tiene 1.061. Ahí veis las estadísticas, no le hagáis muchos casos lo que es la varianza. Eso sí, el nivel de entrenamiento lo tengo ahí chachi guay. Eso sí, tengo un 10. Tengo un 10. Pero bueno, en todos los demás, ya veis, no tengo nada encantado. O sea, esas estadísticas tampoco le hagáis mucho caso hasta que no lo tenga un poquito más subido. Pero bueno, ahí veis, el personaje pues ahora mismo tiene unos 1.061 él solito. Y si le quitamos esto, vais a ver el atuendo que tiene. Qué bueno, ahí veis el atuendo. A mí el atuendo este me mola. Está bastante chulo. Pero si le equipamos esto, le mejora. Le pone ahí unas protecciones y queda mucho más chulo. En fin. Y la armadura esta es la Glunil. A mí me gusta bastante esta armadura. Se puede despertar. Tiene dos huecos de... ¿cómo se llama? De cristalitos. Para meter cristalitos. Para ser una mística no está nada mal. Está bastante bien esta armadura. Y os digo, me gusta bastante. El atuendo que se le queda al colega. Ahí miércoles. Bueno, ya que estoy... Vale. Bueno, vamos a ver las habilidades. A ver cómo son. Yo os digo que... Habrán algunas que se parezcan mucho a la que es la My One. Y os digo, quiero hacer un vídeo comparando habilidades. Quiero más o menos subirlo a ambos al mismo nivel. Bien. Ahora mismo tengo la My One casi a 60. Más que nada porque quiero abrir el cofre. Y da igual que tengas a la Musa o al My One a 60. El cofre lo puedes abrir igualmente. Bien. Empezamos. Tiene una patada. Que ahora mismo lo tengo nivel 14. Tiene un 200% de daño ahí. Una simple patada. Bastante chulo. Y hace un golpe de rigidez con éxito. Si hace éxito, pues eso. Al nivel siguiente sube un 2%. 2% con algo. Y la verdad es que si a cada nivel sube un 2%, esta patada... Agüita esta patada, eh. Ya veis. En fin, aquí aumenta de PDA. Y aquí tenemos que aumenta el uso de la patada. Bueno, es una patada simple. No tiene nada complicado. Y ya está. Lo que tiene esto. División. Creo que tiene... Sí, la My One tiene otra... Sí, creo que tiene igual. Un patadón y un... Y este ataque. Y os digo, va a tener muchas habilidades muy parecidas. Tiene ataque adicional. Aplica un 200% de daño por división. Ataque adicional. Y el golpe con éxito tiene desequilibrio. Nada mal. Aquí recupera dos puntos de vida. Al nivel siguiente, 3. Y así. Hmm. O sea que... Por cada nivel voy a subir un puntito. O sea, son 10 niveles. En vez de aprendizaje, división nivel 15. Son 15 niveles. 15 puntos de vida. Más o menos. No está mal. Daño por golpe son unos 1000. Sí, 1000, 1000. Ay. Tengo un tiro. 122. Ojalá fueran 1000. Con un ataque de miércoles. Hacen 1000 de daño. ¡Ah! Venga. 122,32%. Vale. El nivel siguiente... Eh. Sube lo que es un... Un 1% con algo. No es mucho. Pero bueno. No está mal. Puede hacer el golpe máximo dos veces este golpe. O sea, este golpe puede hacerlo dos veces. Consecutivamente. Y al mantener botón de habilidad. Repetición. Vale. O sea, si dejas el botón apretado. Hace el golpe este dos veces seguidas. Si no, lo hace una. Vale. ¡Ay! Tengo a los personajes en una torre. En el nivel 14 esta es bofetada de Sadler. Vale. La animación es muy parecida a división. Si os dais cuenta. Vale. Esto hace 8 golpes. Como máximo. Ataque continuo al mantener el botón. Bueno. Lo mismo de antes. Si dejo el botón apretado. Esto lo repite 8 veces. Este mismo golpe. 8 veces. Si no lo dejo apretado. Sondeará esto. Y bueno. Y básicamente es. Si acierta. Levantamiento. Y derribo. O sea. Ya veis. Es lo que hace la animación. Lo levanta. Y luego lo tira al suelo. Luego aquí. Hace hemorragia. Aumento de PD. Uy. Interesante. PD durante 9 segundos. Vamos a ver. O sea. En el siguiente nivel. Que es el nivel 3. De 7 pasa a 9. Suba 2 puntos. Es que suba solamente 1. Vale. Lo veo lógico que en la hemorragia. Suba solamente 1. Y esto es el límite de usos. Vale. Aumenta 1. Luego esto es una estocada ciega. Básicamente. Es lo típico que son. En las películas chinas. De peleas así. Eh. Con espadas. Y todo ese rollo. Que el tío se gira. Y. Y que va la espada hacia atrás. Mola. La animación mola. Ya os digo. A ver. Daño cansado. Es un 76. Con 25. Nivel 14. Esto lo multiplica por 2. Eh. Vale. Sube. Un 1. Un 1. Creo que llegaría a subir. No llega a subir un 1. Sería un 0 con algo. Y causa rigidez. Sí. Ahí se queda el tío ahí. Esto es aumentar crítico. Que al siguiente nivel. Sube bastante. La verdad. Sube un 1 con algo. Pensaba que iba a subir menos. Aplican un 150% de daño. Destocada ciega. Vale. A mantener el botón. Ajá. O sea. Si tengo el botón. Apretado. Hago un 150. 150 de daño. ¡Joé! ¡Joé! ¡Esta tontería! ¡Joé con esta tontería! Lo que tenemos, aplica 250 de daño de estocada ciega, PM consumido 50, ataque adicional si mantienes el botón apretado. Levantamientos y golpe con éxito. Claro que vas a dejar el botón apretado, porque con el botón apretado, aquí hacías otra cosa. O sea, 150 más 250, son 400. Más el 76% este, que tiene nivel 14, por 2. O sea, de la que me estás contando. Si no lo entiendo mal, es eso. Si me equivoco, decísmelo en comentarios. Y luego tiene aquí, reducción de PM. Vale. Me parece que la estocada ciega es muy brutal. Totalmente creciente. Es un tornadito. Vale. Ahí tenéis, eh... Daño causado son 109. Nivel siguiente son 111. Sube con un 1 con algo. ¿1 con algo? Sí, 1 con algo. Es inamovible. O sea, no te ponen corto en el ataque, por lo que lo entiendo. Y si el golpe tiene éxito, te tira al suelo, al adversario. Bueno, aquí tiene PA. Aumento de PA. Un 5. ¿Vale? Pues siempre con... Estos aumentos siempre es cuando el golpe acierta. ¿Vale? Tener en cuenta eso. Esto es el aumento de límites de uso. O sea, si lo puedes usar una vez, con esto puedes usarlo otra vez. Velocidad de ataque del objetivo. O sea, si aciertas al tío, menos 1 con 26%. Luego sube un 0 con algo al siguiente nivel. Bueno, no sube mucho, pero es algo lógico. Y luego tiene esto. Aumento de número de objetivos y aumento de daño o debilidad. Que esto ya os digo. Esto ya dependiendo del... Si estás jugando PvP o estás jugando... Lo diré. PvE. ¿Vale? PvE vas a coger. Que haga más objetivos en PvP, pues que haga daño de habilidad. Por lo menos yo haría eso. Tajo ciego. O tajo ciego. A ver... Son 115,2 por 3. De daño causado. Si le doy ahí, me curó 23 puntos de salud. Y, ostras, en serio. Casi todos los ataques que está haciendo es levantamiento. El levantamiento, tener en cuenta que es... Si le doy, lo levanto. Si no le doy, pues no. O sea, ahí. Y luego al siguiente nivel, me curó en un puntito más. Entonces, hago como un... Un... A ver... Un 1 con... Con 4 más de daño. ¿Vale? Un 1 con 4 más. Que todo eso se multiplica por 3. ¿Vale? No está nada mal. Esto lo voy a equipar aquí. Porque esto tiene adicional a atacar y aquí no tiene nada. Ahí está. Aumenta el número de objetivos. Esto es una reducción del tiempo. En 3 segundos lo reduce. Y esto se aumenta... Un objetivo de atacar. ¿Vale? Con esto es... Aumenta un objetivo atacable. O sea, si básicamente la técnica es de... Voy a por ti. Solamente a por ti. Con esta... Puedo elegir a otro también. Bueno, después de dar a 2. Básicamente. Ya está. ¿Vale? Invencibil... Oh, vale. Invencibilidad. En el salto. O sea, que mientras que doy el saltito a este... No me pueden hacer nada. Si golpeo en rigidez. Y el daño, pues eso. Bueno, 158 con 89 por 2. Nada mal. Y luego sube, pues eso. Un 2 con algo. Si rondeamos el algo, eso a lo mejor sube 1 con 25, 1 con algo. ¿Vale? No está mal. Y el tema de que, haciendo esto, el ataque del otro no me puede hacer nada, pues soy invencible. Pues agüita. Ahí la batería. Un momentito que conecto el móvil. Y bueno, vamos a ver. Tiene reducción de velocidad de movimiento. Vale. Me quita 1. No... No hay más en el siguiente nivel. Es lo mismo. Reducción de PD. El PD del objetivo es un 5, menos 5. A nivel siguiente es un menos 7. Nada mal. Y 12, en 3 segundos, el tiempo de reutilización de la habilidad. Vale. Esto es vendaval. Es un golpe que... Dice que levantamiento, pero yo lo que veo más en animación es que lo alejas. Si os fijáis, es lo alejo. Te alejo de mí. Pero según esto dice levantamiento cuando le das. Básicamente. Golpe 7 veces como máximo. Y daño pues son 81, con 42. Luego sube pues eso, un 0 con algo. Vale. Vamos aquí. Vendaval, después de tormenta creciente, tajo evasivo. Y el último golpe de tajo lunar se activa inmediatamente. El golpe vendaval. O sea, es como si fuera un combo. Algo totalmente creciente, tajo evasivo y el tajo lunar. Una vez he hecho esos 3, con esto activado, esta habilidad se activa sola. Interesante. Añade unos golpes. Vale. Y aumenta el límite de usos. Esto es. Vale. O sea, si son 7 golpes, con esto hacen 8 golpes. Esto es aumentar la posibilidad de golpe crítico. Y como esto no lo tengo, pues no lo pongo. Aumenta el número de objetivos. Nada más, la verdad. Me está gustando. Hay varios combos interesantes. Como por ejemplo, este que tiene este. Que es tormenta creciente, tajo y tajo lunar. Hace los 3. Y luego esta sola. Me está gustando. Eso me gusta. Vale. Esta habilidad también la tiene la Mike One. Es el contrato aquí. A ver. Pusos donde se puede hacer 1. El tiempo es. Ah, esto no lo he visto antes. Claro, como pongo así. El tiempo es 14,15 segundos. 14,5, perdón. Daños de golpe. 129. Vale. Sube un 1 con algo. O no. Un 0 con algo. O 0,0 con... Cabeza. Suma. Suma cabeza. 0,98. 0,98. Ataca dos veces como máximo. Guardia frontal. Usa la habilidad. Alto hundimiento. Y derribo si le doy al tío. Vale. Ataque inminente al pulsar de nuevo. O sea, si la toco. El tío se pone así. Digamos que se protege. Y luego lo vuelvo a tocar. Es cuando hace la animación de ataque. Vale. Con esas tonterías hay que tener mucho cuidado. Porque a lo mejor le das dos veces sin querer. Porque te pones nervioso. Y... Haces todo rápido. Cha, cha. Y a lo mejor no paras el golpe del otro. En fin. Recuperación. 6% de PM. Vale. 10% más 10 durante 10 segundos. DPD. Te aumenta. Vale. Esto es un 6. ¿Por qué digo 6%? No lo sé. La costumbre. Aplica un 200% de daño. Por cartón ataque. Daño adicional al mantener el botón. De habilidad. O sea, si yo tengo el botón de habilidad. Mantenido. Es cuando se activa eso. Y aquí hay que reducir el tiempo. En 3 segundos. Mortifico del diagón. Dos usos. Vale. Aquí ya se ve algo que dice JCJ. Vale. Daño causado son 100. No. Son 99,83. El daño normal son 104,4. Bueno. No está mal. Dinamo Vibre. Al usarla. Aquí está la garra de derogón. Si mantienes el botón apretado son 200% más de daño. Aturde. Golpe con éxito. Si tengo esa habilidad, por cierto. Y aquí más de lo mismo. 300% más de daño. Si tengo el botón de habilidad apretado. Joder. Aquí hace la saeta. Esto tiene la maiguan. Vale. Se puede hacer máximo como 4 veces. Digidez. Vale. No. No eso. Decide movimiento del objetivo. Lo reduce un 1%. 3 segundos de reutilización. Y aumenta el límite de usos en 1. Y esto se puede hacer una vez. Con esto es 2 veces. Tajo ciclion. 2 usos. Daño causado son 138,68. Luego sube pues un... Casi 2. Casi 2 puntos sube. 1,99 sube. En total. Y luego en JCJ son 129,42. Bueno. Levantamiento también. Ya os digo. Este personaje tiene muchas cosas que dice levantamiento. Tiene muchísimas cosas. Claro. Hemorragia. Tiene que tener hemorragia. Son 20 puntacos, eh. 20 puntacos durante un... A ver. Hemorragia. 20 daño por un segundo durante 3 segundos. Joder. Ay. Es la hemorragia. Y esto se puede hacer una vez más. Vale. Este es el ataque básico. Y ya está. No. Quedan 2. Quedan 2. Vale. El ataque básico. Y veis el ataque básico. Que básicamente pues eso. No... No sube mucho. No hace mucho. Pero... No está mal. Porque hace 4 veces el mismo ataque. Recupera 10 por ciento... 10 por ciento de todo. Recupera 10 puntos de PM. Con golpe y con éxito. Al ataque con movimiento lateral posible. PM menos 10 al atacar con movimiento lateral. Se activa. Tajo. Un perforante por ciertas posibilidades. Bueno. Es el ataque básico que tiene. Tajo lunar. Este que se aprende nivel 45. Un uso. Bueno. Ahí veis lo que hace. Es un 110 por ciento. Tanto en... Normal como en JJ. Y hace ataques adicionales. Bueno. Ataques continuos. Si mantengo el botón. Y levantamiento. Y levantamiento. Aunque en la animación veo que es... Que el personaje... El aversario se agacha. Por el golpe. Pero bueno. Aquí el ruido del tiempo. En 3 segundos. El tiempo de reutilización. Aquí aumenta el crítico. Tampoco vamos a ver mucho. Porque como no lo tengo. Luego aumento del alcance. Un 10 por ciento. O sea. Un 10 por ciento del alcance. Si el tío está... Allá. Si me llega. Le daré. O sea. Joder. Porque tengo un 10 por ciento de alcance. Más. Aumenta la posibilidad del crítico. Y esto es... Aumenta el daño de habilidad. Es que... Uff. Ves la animación y dices. Vaya tígla. Como me revienta. Vale. Este es el florecimiento. Hace 372 por ciento de daño. Esta se aprende en nivel 50. Esta habilidad. Es ya la penúltima habilidad que aprende el personaje. Y la que revienta. Básicamente. Vale. Hemorragia 20 puntos. Claro que sí. Guapi. Inamovive game. Y aturdimiento. Joder. En serio. Joder. En serio. Yo veo que este personaje. No es como en la... Ya lo dije como en la... En la Maiguan. No es como en la domadora. Tú que eres la domadora. La domadora es que... Casi todas las habilidades tenía hemorragia. Hemorragia con esto. Hemorragia con aquello. Claro. Y todo eso lo vas reajuntando con la domadora. Que se en plan... Te voy a dar hemorragia hasta en el culete. Y se en plan... Joe, Kiyo. Joe. En fin. Vamos a ver. Fantasma. 50 puntos más. ¿Eh? 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 Dice... Aplica 50 puntos... 50% del daño de florecimiento. Golpe... Tres veces. Recupera 80 puntos de vida. Todo eso con... Los puntos de vida los recuperas y... Le das al adversario. Mientras no. Pero son 50 puntos más de daño. 50% más. Golpea tres veces el fantasma ese. Joe. La vida esa. Reduce PM del enemigo en 10 puntos. Claro. Y eso se irá aumentando... A lo mejor uno... Uno con algo... O... O cosas así. O cada... 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 Cada X sube un punto. Algo así. Joder. Ahora me vienen todos los mensajitos. Déjame el servicio de este asqueroso. Déjame... Entonces el tiempo de... Ruggie... Vale. Sí. Esto lo tienen todo. Todas las habilidades... O casi todas las tienen esto. En tres segundos. Luego aquí tiene... Aumentos de posibilidad de crítico. Y aquí tiene... Daño adicional al atacar. Que nada mal. La verdad. Y la última. La animación... Ya os digo... Molón pegote. La animación... Molón pegote. Vale. Es... 116% de daño. Golpes son 6. Como máximo. Inamovilidad. Al usar la habilidad... No se puede... Agarrar al saltar. O sea... Si yo estoy haciendo esto... No me pueden agarrarse. Según entiendo yo. Derribo... En el primer golpe. Con éxito. Y caída en el segundo golpe. Con éxito. O sea... Te golpeo... Te doy... Te derribo... Y luego... Te caes. ¿No? Jolines. Quillo. Jolines. En serio. A ver. Lo dicho. Este personaje tiene mucho... ¿Cómo se llama? La... Aturdimiento. ¿Cómo se llama? Joder. Ahora lo encuentro. Levantamiento. Tiene muchísimo levantamiento en las habilidades. Es como, por ejemplo, la domadora. La domadora tenía mucha hemorragia. Es el levantar. Joder. En serio. Me dan miedo estos personajes. Me dan miedito. Luego, a ver. Tenemos un golpe más... Si tenemos esta habilidad. Y aquí tenemos... Baja el tiempo. Son 32 segundos. Lo dejaría 3 segunditos. A esos 32. Y aquí es... Aumento de daño de habilidad. Y esto es daño adicional al atacar. Pues... Si os digo de verdad. Hay habilidades que me han gustado bastante. Ahora mismo no recuerdo si son... Todas o casi todas muy parecidas a la... My One. Que ya os enseñaré un vídeo para compararlo. Vale. Intentaré pues eso. Grabarlo. Ponerlo. Y intentar pues eso. Editarlo para que se vea todo bien. Pero bueno. Hasta aquí lo que es este vídeo. Ya os he enseñado que es el... La musa. O el muso. Nunca diré bien. En masculino esto. En fin. Y os digo. Mi conclusión en esto. Que me ha gustado bastante este personaje. Si lo tengo que comparar con alguno. Lo compararía con a My One. Que son iguales. Son dos que son muy parecidas. Podemos decir que son iguales. Ahí estáis. Las dos. Han seguido al mismo tiempo. O sea. Y si tengo que comparar. Este es mejor que el de Guerrero. Pues no lo sé. No lo sé. El Guerrero no lo he usado. Y yo os digo una cosa. Yo. Antes de elegir un personaje. O antes que me diga Pepito o Menganito. Que este es mejor. O este es peor. Prefiero probarlo. O sea. Yo os aconsejo que. Cojáis. Y si os mola el Guerrero. Que lo probéis. Si os mola la Musa. Que la probéis. Y ya elegir. Y ya está. Yo creo que. Lo mejor posible es. Que cada uno elija el que le guste. Y dependiendo más o menos. Que. Que la Musa meta más. Que la Musa. Pues. De levantamiento. O que la domadora de hemorragias. Hay muchas habilidades que tiene. Etc. Etc. Vale. Esto ya es. Dependiendo de los gustos de cada uno. Por ejemplo. A mí me gusta la Sai. Me gusta bastante. Y me gusta la. La hechicera. Son las dos que sé que más me gustan. Y de momento. Pues eso. Esto. Va a gusto. Y en fin. Lo voy a dejar por aquí. No me enrollo más. Que me puedo enrollar muchísimo más. Y divagar. Bastante. Pero aquí lo dejo. En fin. Nada más que deciros que. Si os ha gustado el vídeo. Deis un like. Suscribiros y comentar. Y nada más que añadir. Con saludos. Seis felices. Y. Adiós. 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 Gracias por ver el video.